Acepto ahora el trueno, trizada fealdad de la luz, acepto la unión de la carne que nos lleva al desconocimiento, a la palabra rota, a la música viril de pulsos entregándose, acepto la libertad, la loca libertad perlada, la fusión con el eco que se ignora a sí mismo, acepto la santa ignorancia, lo que otros llaman esperanza, lo que otros llaman paciencia de las luceradas que alargan más que los días, acepto hasta la cárcel redomada, hasta el manicomio en que el diablo semeja a un desnacido en la madrugada para crear el más puro sacrificio, acepto el retornar de la ley, la cotidianidad, lo común me erige como primer bandido de la sombra, acepto el carnaval, el drama rotulado de la inconsciencia, el fuego que no cubre lo que será mejor una noche en que no haya astros, acepto el devenir aunque el increado llama y se impone como una violencia azul de ascuas acercándose.